Aquí cuidado ¡El Puma! ¡El Puma! ¡Es el Puma! ¿Qué ha pasado? Buenas mazazos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo top 10 de los mejores momentos de la semana Ajetis y salvadas, vaya golpe le da el micrófono Y sin más, vamos a por ello Pero antes de seguir mazazos, fijaos que tenemos otro sorteo activo de Instant Gaming Sorteo en octubre Podéis elegir el juego que queráis de la tienda y os puede tocar Por ejemplo, oye, Borja, quiero jugar al FIFA 22 Pues FIFA 22, pum, le das participar Oye, que tengo Playstation, ¿puedo elegir una tarjeta de 100€? Por supuesto, PSN Card Y eliges a de 100€, fíjate Vas a participar y te puedes llevar 100€ en Playstation Oye, Borja, ¿qué es que ha salido el nuevo Far Cry? 3, no, Far Cry 6 Pues mira, cojo el Far Cry 6 La Gold Edition, pum, le doy Participar Pues ya estaría, ya participas Y os dejo el enlace para participar en la sección del vídeo y en el primer comentario ¡Mucha suerte! En el número 10, vuelve Botas Tazo ¡Ah, tuve que soltar! Sebas, si no llevas no pasa nada, eso es Yo creo que tú, o sea, me los llevaba 3 wide Nooo, perdón David En el número 9, como no podía faltar nuestra F3 ¡Madre mía! ¡Pero Tobías, ¿cómo sales? ¡Tobías! Hay que ahorrar, sí Vale, esto sale ¡Oh, oh, oh! ¡Hay trozos, hay trozos! ¡Hay trozos! ¡Hay trozos! ¡Madre mía! En el número 8 No, otra vez ¿Por qué? Botas Tazo Monza Vuelta 1 Y otra vez Vuelta 1 Cuidado He sido yo He sido yo He sido yo He sido yo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No te muevas! En el número 7 No, no puede ser No puede ser ese re-join Casi me como a Tim Vale, ganamos creo que dos puestos Cuidado la frenada de la 1 Frenamos con margen Mucho margen No veo Ya frenando Ya frenando delante ¡Oh, lío delante! ¡Lio, lío, 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 lí Estoy pasando En el número 6 El picorcito de la copa SRP No Sly Me da el rebufo ahora Cuidado Cuidado No me dan rebufo Pero tengo mucha velocidad Me da rebufo ahora Javi creo No, Ferran Hay que jugar Salamazazos por el medio Un puma por el medio Un puma por el medio Cuidado El giro, el giro, el giro El giro, el giro, el giro El puma El puma A boxes A boxes Vamos Vamos ¡Eh, mi chico! ¡No! ¿Qué me estás contando? En el número 5 Qué mal nos fue la Insa esta semana Lunes de Insa Fatídico Es que me da miedo ya el punterino En todos los sitios Otro Otro Ha sido Madre mía ¡Huy va! Madre mía En el número 4 Pero, pero Simon Pero Simon con el Fórmula B No Ojo A ver A ver A ver A ver Simon Comenzando por el podio Vaya final de carrera En Monza Con los GT3 A ver Aquí no te vas a tirar No sueltes Jorge Si sueltas Me relajo No, 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 no No, no, no Ahí, Jorge La aguanto La aguanto La aguanto, la aguanto, la aguanto No No Es mío Es mío El Puma No puede con el Puma No puede con el Puma En el número 2 Más épico 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 final En la TCR Fixed Buah Salimos bien Salimos bien Salimos bien No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes Línea cerrada Línea cerrada No puedes No puedes No puedes No puedes No hay hueco Para los 3 No hay hueco Para los 3 Por fuera estoy muerto Creo Es que sabía Que iba a echarme fuera Lo sabía Lo sabía Se tocan un poco ellos ¡Ojo! ¡El Puma! ¡Terceros! ¡Terceros! ¿Pero qué hemos hecho? ¡Pero qué hemos hecho? Es un Puma Es un Puma Por aquí no Por allí Por aquí no Por allí El Puma Y para cerrar El número 1 La locura De la vuelta 1 Enímola Con el radical ¡Wow! Pues ha salido Demasiado bien En el grupo En el lío En el lío Al lío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Al lío, 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 al lío ¿Vale? Vale, vale, vale Me ha tocado el coche ¿Por qué no frenas? ¿Por qué no frenas? Me ha roto el coche ese hombre, creo Coche roto, tengo un coche roto Qué mala suerte, nada, seguimos, seguimos Yo creo que no puedo hacer nada más el coche trompeado Siendo sinceros Aquí, cuidado ¡El Puma! ¡El Puma! ¡Es el Puma! ¿Qué ha pasado? Es un parking Esto no es un parking Es un parking